¿Por qué no hay muchos abogados que practican, digamos, en las Cortes Federales hispanas? Hay más, cada día hay más, pero siguen muy pocos. Y no hay muchos estudiantes, aunque hay más ahora. Yo he enseñado en Temple y en Penn muchos años. Durante esos años he visto que se va aumentando, ¿no? Se va aumentando los números, digamos, de latinos estudiando Derecho, pero sigue, hay muy pocos, deben haber pocos. No hay una respuesta fácil, digamos. Empieza en la casa. Empieza en la casa y en las escuelas primarias, en los bachilleratos, en las universidades. Y es importante que los latinos tengan modelos, digamos, en la comunidad. y mentors, no sé cómo se dice en español, mentors. Mentores en la comunidad. Y con eso creo que nos ayudaría que hubiera más estudiantes de Derecho y más abogados practicando, pero eso es un proceso de años, ¿no? de días o de horas. Todo eso. Y también es el asunto de dinero. Si hubiera más dinero para becas para los estudiantes. Sé que el congreso de abogados latinos siempre tiene dinero para becas, pero no es mucho. Y es muy caro, digamos, estudiar Derecho en estos días. Y no hay ninguna garantía que te vaya a dar un puesto al acabar la carrera. Subir más becas para estudiantes calificados latinos sería estupendo. Sonido en elционero. Congreso en la mineras valiómar. Sonido en el 코로! ¡Doctor! Solamente!